Buenas, aquí vamos a empezar la manipulación de la imagen y la foto, esta es la original, esta es la foto original, entonces esta es la imagen que yo le voy a incrustar a la foto, para que se vea originalmente, primero tenemos que duplicar esta foto que está aquí, pongo la punta de ratón aquí, apretó a la izquierda y la jastro y la acomodo aquí, para que se duplique, o si no control J, entonces la copia, pongo la punta de ratón y la acomodo arriba de la imagen, ok, entonces le damos un clic para activarla, vamos a ir aquí donde dice filtro, en filtro vamos a ir aquí desenfocar, desenfocar, vamos a ir aquí donde dice medio, en medio se nos crea esta capa así, de este color, ok, entonces vamos a ir aquí donde dice normal, ok, vamos a ir aquí, entonces vamos a escoger esta, su por poner, pero recuerden que todo depende de la imagen que ustedes vayan a usar, que ustedes tienen que jugar, aquí ver cuál de ella es la mejor que se ve, pero para mí, este es esta, su por poner, ok, que si yo, ya ustedes ven que ya la imagen se incrustó a la foto, ok, que si yo le cierro el ojito, esta es la original y está normal, pero todavía no hemos terminado, tenemos que crear esta luz, esta luz que salen de la ventana hacia acá lo es, entonces, pero lo que hacemos es que vamos a ir acá bajito, le damos un clic, entonces vamos a ir aquí para crear una capa transparente, ok, entonces ahora vamos a ir aquí, donde está, donde está, donde está, aquí en pincel, por derecho y escógeme esta herramienta pincel, ok, aseguremos que esté en negro arriba, entonces aquí en opacidad, está 100%, vamos a darle por lo menos, vamos a darle por lo menos un 30, vamos a darle un 30%, ok, entonces ahora voy aquí para coger el tamaño del pincel, lo ves, un poquito más grandecito que este, un poquito más, más o menos ahí, entonces en dureza la bajamos completa, ok, así, ok, completa hacia abajo en cero, entonces aquí un clic, entonces ahora, lo que vamos a hacerle, vamos a ir aquí, verdad, la ponemos en el centro de la luz esta, ustedes ven ahí la bucadita, pongan punta a ratón, pero todo en izquierda y jastro hacia abajo, oh, disculpen, preste, de ahí hacia atrás, comete un ejolo, usted que comete un ejolo, voy aquí, le dice editar, deshacer el último, que dice, aquí en blanco, ok, en blanco ajiva, ok, entonces ahora voy aquí, vamos aquí otra vez, ponga la punta a ratón, y doy hacia abajo, lo ves, eso es lo que queremos, pero ustedes ven que está muy blanco, no, no, está más blanco que aquí lo ves, pero lo que hacemos es, voy aquí donde dice editar, deshacer, y entonces aquí donde dice opacidad, le vamos a quitar, vamos a ponerle menos, vamos a ponerle por lo menos, vamos a ponerle por lo menos un 25, ustedes jueguen aquí también, tienen que jugar con esto, para que lo hagan perfectamente, entonces ahora pongo la punta a ratón aquí, estos botones izquierdo, esto va hacia abajo, lo ves, más o menos hacia abajo, ahí lo ves, entonces aquí, otra vez, así hasta acá, hasta acá, entonces aquí más o menos, lo ves, la luz, la luz, aquí, ok, será aquí, espérate, ahí, ok, entonces, entonces, si dejamos esto aquí, este ojito, y este, este es la original, y esta que está aquí, con el efecto, este es la manipulada, entiende, la que incrustamos a la foto, esta, esta imagen, algo interesante, espero que les haya gustado el tutorial, fue algo simple, algo sencillo, gracias, 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 gracias.